Cientos de congregados han aguantado pacientemente el frío para presenciar uno de los momentos más especiales del año para la familia real británica, el servicio religioso de Navidad en la iglesia de Santa Magdalena. Este año, además, incluía una importante novedad. Este era el primer acto oficial de la prometida del príncipe Harry, la actriz estadounidense Meghan Markle. Saltándose el estricto protocolo real que prohíbe que las parejas de la familia acudan a este tipo de actos hasta que no contraigan matrimonio, Markle se ha mostrado sonriente y relajada junto al príncipe Harry y el resto de su futura familia política. Además de la nueva pareja, también estaban presentes Guillermo de Inglaterra, su esposa Kate, el príncipe Carlos y su pareja Camila Parker-Bowles, el duque de Edimburgo y, por supuesto, la reina Isabel.